Hola, ¿Haces Memoria Scout conmigo un momento? El año pasado en Scout España nos pusimos las pilas y nuestros programas de infancia llegaron a beneficiar a nada más y nada menos que 22.400 personas. Por supuesto, gracias a la participación de más de 1.600 personas voluntarias que colaboraron y las pusieron en marcha con nuestros niños y niñas de 6 a 14 años. Especialmente, me gusta destacar una de las actividades más importantes, las bibliotecas, un programa que se ha convertido en un espacio de aprendizaje e integración. Tuvimos 30 bibliotecas, en las que hicieron 767 actividades. Además de aprender, tuvimos una mega fiesta en la que más de 3.000 Scouts nos reunimos para compartir experiencias musicales. Aquello se celebró en Mérida. ¿Recuerdas el nombre del festival? Fue Mérida Suena. ¿Y sabes quién fue el grupo ganador? De lo que seguro que si te acuerdas es de la campaña Scouts No Abandonan. La pusimos en marcha justo antes de verano, que es cuando desgraciadamente más mascotas son abandonadas a su suerte por la gente irresponsable. Por supuesto, no por gente. ¡Cabos!